Bienvenidos una vez más a Total Quality Control, soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y como dice un gran poeta y pensador panameño, con el nombre no me acuerdo, que, que, prom, prom. Yo creo que no era ni panameño. Qué sé yo. ¿Y cómo has estado, Joaquín? Aquí, pues. ¿Qué has visto esta semana? Si bien interesante, antes de empezar con el tema. Interesante, comencé a ver esa serie, dije, ¿cómo es? Cabinetes de Curiosidades. Ah, sí. Sí, eso lo habíamos mencionado. Sí, el gabinete de gobierno. Sí, vi este capítulo. O sea, sello tan interesante. De Guillermo. Sí, es una antología al final, así que... Memo del Toro. De Memo. Sí, es una antología. O sea, uno puede como que ver lo que más a uno le llama la atención. O puede ver los ocho, o puede ver... Exacto, exacto. Yo logré ver cinco. Hay dos ahí que quiero ver, porque después me enteré que son historias, adaptación de historias de Lovecraft. Ok. Y quiero como que ver, porque hay como cierto fetiche alrededor de Guillermo del Toro y Lovecraft. El horror cósmico. Ajá, él siempre ha querido como adaptar unas películas, dije, Mountains of Madness y un poco de... Pero como que las estrellas nunca se le han apuntado. Si no se alinean, exacto. Entonces, en esta serie, digo, no es cuestión de spoiler, creo que se puede decir. Hay buco horror cósmico. Sí, es como el underlying, así, del... Ajá, el tema como que hay cierta estética que, ¿será que lo persigue a él? Porque, digo, la antología son ocho directores que, si uno los busca en Wikipedia, no son los directores que no vas a ver ahí, dije, Quentin Tarantino, o sea. Son directores de películas independientes, muchos directores europeos, películas de horror, de terror. Pero creo que el que sabe de eso, como que los reconoce, por lo menos si te metes a Wikipedia. Sí, porque él siempre... O sea, todos los capítulos arranca, él menciona al director. O sea, que es por algo, porque deben ser importantes en el género. Pero hay cierta como ADN de Guillermo del Toro que se... como que se esparce alrededor. Sí, yo me imagino que él tiene cierto control ahí del look. Imagina como aprobación, pues como que le da como el visto bueno. Aparte, él iba a dirigir el primer capítulo, el del lote. Ajá. Pero por cuestiones de COVID y eso dice que al final no lo pudo hacer. Pero esa historia es de él. Por lo menos el primero y el último, creo. Ok. Son historias de él, así que... Pero mira que los otros que aparentemente no tienen nada que ver con él. Son... Tienes... Como que son... Parecieron historias de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, mantienen como que el... La uniformidad ahí de... Ahí como... Digo, las series de Netflix. Sí, o sea, está muy bien... Muy bien logrado el production value y el production design están muy buenos. Sí, ¿no? Hay unos temas ahí de... De que las historias son como un poquito como... Hay como un... No un desnivel, pero un... La caridad varía, la verdad. Sí, sí. O sea, pueden ser historias bien interesantes y hay historias que están, la verdad, que nefastas. Sí, lo que pasa es que el cuento cuando se comienza a poner bueno, tú dices, esta era la historia que yo quería escuchar y entonces se acabó. Sí. Entonces ese era como mi feeling, los tres capítulos que vi. O sea, porque cuando se pone bueno, se pone buena. Yo creo que el de la... Spoiler, el de la autopsia. Ajá. Que creo que es el tercero. Ese libro que acabó... Sí, ese era como que el más compacto. Con todo lo que tenía que contar. Exacto. Y de hecho es el que más me gustó, de los tres que vi. Es... Digo, a mí al final me pareció un mero cartoony, no sé. Sí, sí, sí. El Exposition, pero es... Creo que de todos los que vi, los cinco que vi de los ocho. Es más creepy. Sí. Muy creepy. Digo, el primero tiene esa locura que pasa al final cósmica, un monstruo y todo, está súper bien hecho. Sí. Pero como que uno quiere... Yo quiero ver como más de esa mitología, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como una injusticia el hecho de que nos como que te ticean ahí, pero esa historia no va para ningún lado. Sí, o sea, esa historia acabó ahí. O sea, no es que es Dick el piloto de nada. O sea, eso ya se acabó. Y no une con nada de nada de la antología. Exacto. Entonces, eh... Digo, pero al final es una antología así bien como Twilight Zone. Ajá. Y Guillermo del Toro, no sé, se cree como Hitchcock, no sé. Sí, o sea, lo que sí vi que... Pobre Guillermo, tú no se puedes ni mover ya. Era como una masa ahí. Cada vez que sale al inicio del capítulo, ya no rueda porque, bueno, eh... Ay, sí. Sí, yo no sé, tiene que bajarle a la carimañola. Oye, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Digo, al final, digo, conclusión de la serie, dije, sí, la gente que le gusta la serie, digo, ¿cómo es el horror? Sí, horror cósmico y horror en general. O sea, está muy bueno. Vale la pena, pues. Total, pero... Estoy knackered con esto, pero ¿te acuerdas que la adelgazada que se dio Peter Jackson? Ajá, ajá. O sea, él hizo el Hobbit, hizo Lord of the Rings, él estaba normal. Exacto. Entonces, después se dio como una... Una adelgazada. Ajá. Pero, dije, épica. Sí, 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 sí. El man estaba súper fit, pero entonces el man volvió como al Hobbit. Ajá. Y como que las malas costumbres se unieron con las ganas de tirarse a un sillón como a decirle del editor, dije, mueve, está todo muy bien. El man se ha dado como que una inflada también, que supongo que también es como la rutina, ¿no? O sea, la buena vida. Sí, o cuando estás grabando eso, como que el man... Más que estoy sufriendo la grabación, no va a estar y quedará pensando... Sí, yo creo que se mezcla como el estrés ese, tú sabes, de cumplir y de llenar la vaina. O sea, el estrés engordo. A mí me dolió todo. Entonces, o sea, el man todo el progreso que el man hizo, porque el man está flaco. Sí, sí, me acuerdo. El man, el man se... y entonces Guillermo del Toro está como que... Guillermo del Toro nunca ha sido flaco, pero... No, exacto. Pero, no, pero aquí, o sea, no tiene nada que ver con nada. Sí, como que el man estaba ahí y decían como que quién es el gabinete entre los dos. Ajá. Sí. Ajá, estaban los dos side by side. Yo dije, pero quién juega el gabinete y cuál es Guillermo del Toro. Por Dios. En cualquiera, en cualquiera van a ser el bicho del capítulo. Sí, el gabinete va a abrir Guillermo del Toro y saca una estatua. Porque el man sacaba como estatuas así de los directores. Ajá, ajá, ajá. Y los ponía... Yo le hubiera hecho Guillermo del Toro y dije, tú me pones a mi estatuita y dije, es souvenir. Sí, yo me imagino que ese me va a quedar. Ese es un muy buen souvenir. Sí, sí. Pero no sé por qué de repente, ¿quién quita que de repente haga una segunda temporada? Sí, yo puede ser. Tiene para dónde. O sea, en el sentido de que como son antologías, son cuentos cortos. Sí, pero Netflix sufría la serie. Ahora, recientemente fue que confirmaron la segunda temporada de Sandman. Sí, estaba viendo como que no confirmaron como una segunda temporada, sino que dijeron como que más capítulos. O sea... No, pero... Sí, se sabe que es una segunda... Exacto. Neil Gaiman, Gaiman, lo que sea. Gaiman, ajá. Neil Pérez. Ahí es, a ver. El Neil, él estaba como aclarando en Twitter, dije... Que sí es una segunda temporada. Sí es una segunda temporada. Ok, cool. O sea, que están como que están empezando a hacer la pre-pro. Y ya están pensando... Me parece, me parece. Y Neil como... Tizió... ¿Es una palabra en español? No. Adelantó el mandy, dije, un poco como unos plot points de las... Sí, de lo que viene, exacto. De las novelas gráficas que vienen. O sea, spoiler en mandy, es que viene una escena bajando entre los hermanos y vaina y cosas así que... Que sí pasan como que post... Primera temporada, entre comillas. Aunque la primera temporada es como una amalgama ahí como de... Sí. Como de los primeros volúmenes, fue. Sí, como que no hay como una historia... O sea, que une todos los capítulos, sino que son como cuentos independientes. Exacto. Incluyendo las historias de los gatos y... O sea, el capítulo bonus chapter. Correcto, correcto, correcto. Que sospecho que lo iban... Si no se hubiera liqueado, porque se liqueó... Es fácil hubiera sido como Witcher, que ponen cosas como para Navidad. Sí, exacto. Como 24, 25, full ese capítulo iba para Navidad. Sí, ese es el especial de Navidad. O sea, digo que ni güey iban a anunciar, o sea, confirmar la zona de temporada, pero se pusieron como exquisitos y normal, pero ya como que aunque sea ya confirmaron. Sí, ya es un hecho. Porque estamos como en esa paradoja de los streaming, ¿cómo se dice? Los streaming services que como que cancelan series y aprueban series. O sea, hay una masacre en HBO Max. Ah, sí. De series y cosas que... Sí, están tasajeando a todo mundo. Y Netflix también está ahí como que aprobando series y cancelando series. La única que veo como Feliciana es Disney Plot. Sí, están flotando, están tirando y anunciando vainas que vienen. Sí, yo no veo como que la economía como que no les afecta ni nada. Sí, es que eso es una mega, 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 mega corporación. Ay, yo estoy feliz. Se nota que por lo menos con Andor y series como Andor que les han tirado buen presupuesto. Sí, y ahora que viene esta de la de AcoLite. Pero, ajá, que ya empezaron a castear un poco de gente. Ya, ya, ya tienen prácticamente el cast completo. Sí. Yo leí en estos días como que castillaron una pelada. Pero no me acuerdo quién era y que era una pelada como joven. Sí, es que ella, o sea, más o menos lo que leí y que vi es como que la historia como de esta Jedi que se unedica al máster de ella, a investigar, y con unos crímenes, una de esas como que en el High Republic. Eh, pero aparentemente va a ser, es como un, es como un murder mystery y vainas así de, en el, en el High Republic. Tienen los zapatos bien grandes, se puede andorar. Ahí tiene, y no, y castearon hasta a, a la man esta de Matrix, se volvió el nombre de ella. Karian Moss. Karian Moss, exacto. Hay que salvarla. Y ese con el man este de Squid Game, el coreano, Lee Joon-jae. Ah, no sabía. Me imagino que él es el Jedi Master de la pelada, pues. Ah, el actor. Ah, el actor. Ustedes creen como un chorro, ¿verdad? No, 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 es el actor de Squid Game. Pero antes de hablar, bueno, obviamente vamos a hablar de Andorra. Me parece muy interesante el capítulo. Quería como que, ahora que mencioné Disney Play, HBO Max, esos servicios así de streaming como que misteriosos para mí, que como que no tengo idea que Apple TV. Y a Paramount Plus. Paramount Plus. Que Peacock, y todos esos servicios así que, yo ni idea. Yo tampoco. Y el otro día estaba como que buceando YouTube, digo, qué sorpresa. Viendo por, no digo porquería, no, sí, porquería, estupideces. Entonces me empezaron obviamente las mil propagandas a salir. Entonces vi una propaganda de una serie que yo dije, como que supongo que en otro universo sí le pararé a bola, porque como que está ahí andando y yo como que nada ni. Obviamente está en Paramount Plus. Y yo no la veo, pero pareciera que fuera importante, pero yo no tengo ni idea. No les doy seguimiento. Yo no sé quién trabaja ahí. Yo no sé si está buena. Es la serie esa de Halo. Ah, esa es malísima. ¿La viste? No la vi, pero la gente que es fanática de Halo, o sea, tiraron plomo para botar. Yo ni siquiera para verla como para mí, mi opinión. No, yo, a mí no me llamó para nada la atención. Esa es la que el Master Chief se quita el casco y se forma, hay como una escena de sexo ahí, de Master Chief, o sea, la gente estaba, tiraba los pelos. Oye, pero, ¿qué pelo, pelo de qué? O sea, la cabeza, pues. Se jalaban. Ah, ok. Oye, ¿quién coño escribe esta vaina? Era como un desastre. Oye, pero el Master Chief tiene derecho también. Sí, me imagino. No. No sé, yo la verdad no sé. Y no soy fanático de Halo, así que no sé. Es que eso también, digo, está colmo, ¿no? Yo creo que mi puta vida he tocado un juego de Halo. Pero es que cuando veo la propaganda veo esta serie sci-fi, espacial. Sí, es que el potencial estaba ahí, pero la gente que es, o sea, los que son fans, pues, es que al final yo no sé para quién, o sea, cuál es el target, pues. Si el target son los fans o gente nueva que no tiene nada que ver con la serie. Yo siento que, o sea, Paramount Plus asumo que no está en ningún país que no sea Estados Unidos. Ahí en Panamá, sí. ¿Ahí en Paramount? Sí, sí, tú puedes suscríbete. ¿Cómo tú sabes? Por mi papá te haga suscrito. O sea, que tú puedes verla. Sí quisiera, pero no me provoca. Pero tú puedes ver, pero olvídate de Halo, pero tú puedes viajar en Panamount Plus. Sí, sí, sí. Pero deberías hacerlo. Probablemente por ahí lo haga, pero nunca me ha llamado la atención de que es lo que... Pero algo, y nos dices y que... Lo haré. Es que para mí es tan misterioso Apple TV. Yo no... Es una idea. Yo tuve Apple TV como por un año y nunca la usé. Pero no la usé. No, es que no había nada. Ahí tenían esa serie con este Jason Momoa. Ajá. Y que sí. ¿Y tal? No, es que nunca la vi. Es que no me llamaba la atención, dije. ¿Y la serie esa de Jennifer Aniston como una reportera? Sí, esas series al final no me terminan de... O sea, no me atraen porque yo no soy el target de esas series. Pero entonces, ¿por qué esos streaming existen? Esas series. Digo, deben tener sus seguidoras, ¿no? Es que no, que hagan bulla. Esa serie al final siempre es pura vaina de que Amy y pendejada Golden Globes. Son esas series... Esa propia de que Hulu. Que en Estados Unidos es Disney. Ajá. Entonces está en esa serie que es Handmaid's Tale. Ajá. Que aparentemente es buenísima y la gente, dije. Ajá. Pero para mí es como... Me estás hablando de Narnia porque no está como en mi psiquis. Sí. Y no está como en la conversación, dije, general con la gente. Por lo menos aquí en Latinoamérica. Correcto. Porque además que no hay Hulu en muchos países en Latinoamérica. Sí. A menos que tengas un VPN. Ajá. Sí, Hulu yo sí no he visto nada. Entonces es este lado, como el lado oscuro de la luna que como que... Porque aquí hablamos que HBO y que muestro y vaina. Pero entonces ahí como que la otra mitad es y que... ¿Qué está pasando en esas series? Sí. Con esas series misteriosas. Puede ser que al final no sean tan buenas y por eso que no... La gente no habla de ellas, ¿no? Puede ser. Porque yo veo propagandas de Halo en YouTube que a cada rato yo digo... O sea, yo sí había... O sea, yo sí, obviamente, YouTube me bombardeó. O sea, cuando estaba en curso, pues esa serie ya se acabó. Pues digo, no sé cuántas temporadas harán después. ¿Cuál? Halo. ¿Se acabó? Sí, hace rato. O sea, la temporada. Ajá, la temporada, la temporada. Exacto. Pero yo creo que la reno, ¿verdad? O sea, pero cuando estaba en curso, o sea, yo nada más veía los reviews en YouTube y la gente estaba asqueada de la serie. Que qué porquería. O sea, los mismos fans. Sí, exacto. Y no sé, pero se ve... Digo, no sé, interesante. O sea, yo nada más veo 30 segundos de la propaganda. Pero son esas series que nosotros siempre decíamos y que ver. Que existan, pues. Exacto. Y que debería haber más series como sci-fi y con temas así. Digo, jamás... O sea, Halo tiene como que su estética y su... Sí, tiene su universo, ¿no? Entonces, jamás va a poder ser una cosa similar a la otra. Es más como militar. Sí, sí. No sé. Sí, sí, es que Halo... O sea... Es que en mi guerra... Ajá, exacto. Como Star Chi Trooper. Una vaina así. Pero sin tantos aliens. Sí. Insectos. Ajá, exacto, exacto. Bueno, está ahí que The Horde, que son los... O sea, los alien bichos. Sí, pero Star Chi Trooper tiene como que su... Ah, no, claro. Tiene como su... ¿Cómo se dice? Sí, es que Star Chi Trooper es más como de culto, campinés, vaina así. Ajá, más como fuerte, pues. Ajá. Pero, no sé, me llamó la atención ir pensando que como que será una serie que de repente... O sea, aunque sea... Me gusta aunque sea ver un episodio, dije, para... Sí, para agarrar el... El feeling. Pero digo, si a los fans no les gusta, me dices yo que nunca he tocado un juego de Halo, la verdad. Sí, yo... O sea, yo nunca la vi precisamente porque... O sea, lo primero que tuve información de la serie es que nadie le gustaba. Entonces, es que ahí no va a perder mi tiempo viendo esa vaina. O sea, las Star Trek que salen a cada rato tampoco... Yo de Star Trek nada más vi la primera temporada esa que sacaron en Netflix. ¿Dónde hay que picar? Esa vi la primera temporada y también es como que... Entonces... Pareciera como que es la única oferta que hay. Sí. ¿Y qué hacen todas esas series? ¿Te acuerdas de TNT y de Sci-Fi Channel? ¿Sabes dónde salen esas series? Ni idea. Tienen su propio streaming también. Yo me imagino. A veces se vuelve como un juego de quién es dueño de quién. Sí. Y yo no creo que... O sea, las series de TNT y de Sci-Fi tengan... Específicamente un streaming... No, pero por ejemplo... Tipo Paramount Plus, por ejemplo. Yo diría que le recomiendo a alguien que tienes que ver Batista Galactica. ¿Dónde lo van a ver? Sí, no sabría. Es como que... Por lo menos de lo que aquí en Panamá... O sea, fuera que Netflix comprara los derechos... Los derechos. Los derechos, HBO Max, una vaina así. O sea, porque... Por ejemplo, que Batista Galactica es... ¿Qué? Es en Sci-Fi Channel. Es en Sci-Fi, sí. Esa tiene cara de ser algo de Discovery y... Algo así. Pudiera ser, ¿no? O cuidado que es el disque de Paramount. O sea, capaz ahí está ahí. No sé. Sí. Pero entonces se vuelve como que... O sea, yo siento que tengo los streaming insuficientes que tengo y siento que como que... Sí, o sea, uno... Como que no aparece muchas cosas que quiero ver. Si uno ve los más populares, ¿no? Lo que... Porque es por el... Por el... La cartera de... O sea, la programación. Porque tú ves y que para Manplot tendrá un par de series ahí y ya. Bueno, hay gente que... Y no me parece mala idea. Hay gente como que no tiene toda la inversidad de streaming, sino como que ellos ven que sale... Sí, y entonces sacan y que el mes ese cancela, exacto. Y después dicen que, bueno, este mes sale de Monstrum. Bueno, entonces voy a quitar disques de Netflix. Correcto. No es mala idea. Digo, están subiendo todos los precios de todas las vainas de streaming. Así que yo creo que yo voy a tener que hacer eso en un momento. Sí, uno queda... Si están como que obligando a la gente a, uno, que piratee y dos, a que... O sea, te pagan el mes que sale el... El... ¿Cómo se llama? El capítulo, la temporada y cancelaron. Exacto. Y tú, soy honesto, Disney Plus peligraba para mí. Ah, sí. O sea, una vez que se acaba de Andor... Dime que avísame cuándo vuelve. Correcto. Y queda con la idea y dije, febrero, una vez así el otro año. Dije, yo dije, yo puedo estar fácil diciembre. Correcto. Lo menos que yo pagaba anualidad. Y que eso es lo que es. Me dan un descuentazo. Sí, yo hice lo mismo. Yo tengo la anualidad del Disney. Ni modo, pues... Y a mi mamá le gusta también ver, dije, sus cosas de Disney. Sí, pero yo ahorita mismo Disney Plus y nada más veo Andor. No, más nada. No, pero... Y es que un miércoles por semana. O sea, él no va a ser animada de Star Wars. Sí, hay la jeta de Tales of the Jedi. No lo he visto, bro. No he visto nada de eso. No sé ni quién es el chorrón. Ni idea. Pero asumo que Parpadeo y de repente sale, dije, Mandalorian, dije, quién sabe, dije, dinero, una vez así. Exacto. Entonces ya es como que, bueno, Disney Plus, supongo que tengo que verlo. Porque por el lado de Marvel, como que no. Sí, no hay nada ahí que valga la pena. Sí, Disney Plus tampoco es como que la gran vaina. Netflix siento que se ha dejado quitar bastantes cosas. Y HBO Max está en ahí y que está sajeando series y... Sí. Entonces está como, no sé. Sí, HBO Max literalmente yo lo tengo porque está deje en la factura de cable. Sí, no, porque ahora que se acabó el juego de Dragon, ¿qué va a acabar? Sí, exacto. No hay nada que ver ahí. O sea, que yo quiera ver, pues. O sea, porque la serie que yo estaba viendo de ellos, dije, ¿cómo es? Que Raised by Wolves, que era de Ridley Scott. O sea, sci-fi, extraterrestre, vaina androide, vaina tan interesante, la cancelaron. Y yo te dije, bueno, ya. ¿Sabes que Westworld lo cancelaron también? Westworld la cancelaron. Aunque ya Westworld no más vi la primera temporada. Pero ya, pero están haciendo, dándole ahí a la... Sí. A la programación. Yo en HBO Max ahora viene, no sé si sería la última temporada de His Dark Materials. Al otro año. Es el otro año. Sí. Yo honestamente no he tocado el app de HBO desde que se acabó. Yo tampoco. No como otra, no como esa vaina. Sí. No como antes, todos los domingos y qué. Sí, lo mismo me pasa con Prime. O sea, Prime... A Prime es un desastre. O sea, yo, si no era por Rings of Power, que... Porque pude inclusive no ver ni siquiera Rings of Power. Porque para mí, o sea, Prime es para ver The Boys. ¿The Boys? ¿El reality show? No, no. Ah. Diste The Boys y era así, pam, Cristina Aguilera. Y The Boys creo que no sale. No sé. O sea, el de las canciones. Canto no sale en Prime. No, yo sé, pero... Es que yo no sé. Yo creo que tu Prime tiene más vaina que mi Prime. Es que yo tengo el de Latinoamérica. Yo creo que yo también, pero es que no salen en la mitad de las cosas que... Que yo he escuchado que debería salir. O sea, nada me sale en las series originales. No, yo decía... A mí me sale... La serie original. A mí me sale todo. Solo que las películas... Eh... Que no son recientes... Están todas dobladas en el español. Y soquea. O sea, no te dan la opción de escucharlas en inglés ni que con letrita. Solo las que están ni que recién salidas. También este Prime como que yo no le paro tanto. Digo, cuando salen ni que las series que son, no. Pero fácil, fácil. Digo, yo puedo olvidarme que existe y todo. Exacto. Entonces, yo creo que Netflix es como lo más seguro, supongo. Sí. De Prime, la única que estoy esperando es la de Jack Ryan. La última temporada más reciente. Creo que es la tercera. O sea, que yo sí veo esas series tipo Tom Clancy. Yo quiero... Me gusta. Voy a reempezar a ver de nuevo. Dije, la serie está de Marvelous. Miss Maisel. Mm-hmm. Eh... Buenísima esa serie. Pero tengo que empezar a ver de nuevo. Una comedia. Eh... Pero en el fin no está mal. Digo, tú estuviste viendo la serie esta de... De los... ¿Cómo se dice? De los... Ah, Barbarians. Barbaros. Ajá. Esa serie está buena. No he terminado todavía la segunda temporada. Es corta. Mm-hmm. ¿No lo has terminado? No, no. Ahí vi el último capítulo. No me la daño, pero... Sí, ya, ¿qué pasó? Digo, hay gente y hay... Y que se muere un pocotón de gente. Hay sangre y venganza. Exacto. Se mueren muchos romanos y muchos hermanos. Exacto. Hay gente que no se ha bañado en un mes. Exacto. Aunque tengo que decir que esa gente se ve bien clean en esa serie. Sí, ¿no? ¿Será que yo tuve una idea tan... Como... Como que perturbadora de la higiene en las épocas medievales y bárbaras? Es que tiene que haber sido un poco nefasto. Si es nefasto ahora... Exacto. Que hay toda opción de higiene a disposición. Exacto. O el bio de cierta... ¿Cómo se dice? Gente. Si tú te imaginas en una época donde literalmente no había excusado. O sea, no había papel higiénico. O sea, que te tenía que... Todos se limpian con el mismo trapo. ¿Recuerdas? No había pasta de dientes. ¿La ciencias de espartaco? Exacto. No había pasta de dientes. No había hilo dental para quitarte la mugra entre los dientes. O sea, esa es la cantidad de sarro y de dientes picados. Carias y... O sea, por favor. Y tú estuve en la serie y todo el humano tiene esta dentadura toda prístina. Y yo dije, coño... Y la ropa, dije... Ojalá mi ropa fuera así de limpia mi teléfono. Y no solo eso, sino que el cabello... Ajá. Entonces no había desodorante. O sea, entonces todo el mundo estaba sudado. No había aire acondicionado. El cabello grasoso, así plástico. O sea, porque acceso, dije, a fragancias. O sea, era la gente... O sea, los reyes, güey. El resto del pueblo, no estoy muy seguro. Porque son bárbaros, digo, son germánicos. Ajá. Lugares que se notan que hace frío. Además, exacto. Se va a bañar ahí. Sí, sí. ¿Y tú pensarías que aunque se va a bañarse... Se te va a bañar en el río helado. O sea, me da un hipotermi y me muero. Sí, esos manes hacen, dije, ¿cómo es el avióncito? Exacto. Las alas y el motor. Las alas y el motor. Y ya. Ojalá el motor. Sí. Sí, entonces, imagínate la higiene femenina. Sí, sí. Eso ahora es una industria. Exacto. De billones de dólares. Y esa, la industria de ese tiempo era, dije... Sí, eso nomás, hombre, si acaso. Y, hombre, o sea, nada de protección. Sí, sí. O sea, sepa Dios cuándo fue que arrancaron los condones. No sé. O sea, bien atrás en el tiempo, pero... Sí, lo de la... Es que la vaina de cabra. Exacto. No, pero imagínate, dije, un alumbramiento. Ah, sí. Que ahora es tan clínico. En ese tiempo era, dije... Y eso era una tirada, o sea, morían. Claro, como en Game of Thrones. O sea, se moría la madre o el bebé. O sea, Drago, la man saca. Era lo más común. Es porque tienen tanto, dijo, coño. O sea, nunca voy a poder explicármelo. Nadie me lo va a explicar. Supongo que porque se morían bastante y no habían nacas, ¿eh? La man dice que, oye, acabo de tener tres abortos en tres años. Bueno, voy a tener otro hijo para mi marido. Claro. Es que eso, es que, digo, es que George Martin no tiene la culpa, la verdad. Suena como a lo que dijera. Yo creo que lo he escuchado en la actualidad. Ah, sí. Comentarios de que está buena. Se nota que es buena. Sí, papá, hay muchos hijos. Eso yo lo he escuchado de gente contemporánea. No voy a, dije, al nombre. Sí, sí, sí. Y no necesariamente es mi familia. Pues yo lo he escuchado. Claro. Buenas caderas, papá, hijo. Eso yo lo he escuchado. Y no es para nada medieval. Así que George Martin no tiene la culpa de nada de eso. Sí, hay una expectativa, la verdad. Es la verdad. Sí, sí. O sea, en la sociedad actual. Tú me dices que ven esa serie de Barbarian y Mostrón. Imagínate que hemos avanzado en sociedad. Va de, güey, hija mía, ¿cuándo te vas a casar? Exacto. Y darme nietos. Que sean varones y que sigan el apellido. Porque eso también, ¿no? Sí, cuando te das cuenta que no ha cambiado nada. Nada, sí. Como es el dicho en inglés, es que mientras más cosas cambian más y que stay the same. Exactamente. Así que, Barbarian. La mente es que cómo hemos avanzado. Ahora hay cosas de higiene. La gente sigue oliendo mal y luchando y matándose por ahí. Sí, tú dices que todo el tiempo que ha pasado y las luchas por tecnología y la gente no se baña. Ajá. Hubo una balacera en una discoteca ayer, anteayer, no sé. Ajá. Y te apuesto que todo el mundo olía mal. Muy probablemente. Entonces, pon la cámara y es una escena de Barbarian ya. Sí. O sea, te arreglé, dije. Te ahorraste el budget ahí. Pero como es Panamá, dije, es una guerra azteca o una vez así. Conociéndolo a los showrunners. Porque, digo, toda esa gente de Barbarian son full modelos espectaculares. Sí. O azules y vainas. Bueno, había como una que otra morenita. Sí, que no era de Alemania, obviamente. No, pero que eso es la excusa de... Sí, la inclusión. Sí. Digo, puede escucharle... Pero tiene... No, o sea, la serie tiene todo sentido. O sea, no es forzado. Pero había, por lo menos los actores que son más anglo, más... No es que anglosajón. El tema que tuvimos otro día con caucásico. Sí, caucásico. Creo que este sería más como anglosajón. No, no sé. No sé, los germánicos. Ajá, exacto. O sea, que tienen como que ser lo que así, dije. O sea, espectacular. Y al final son gente... Sí, o sea... Actores alemanes y que... Tienen rasgos vikingos, ¿no? Ah, pero es que mira esa supermodelos y que es reina de los... Dije, por favor, oye. Dije... Porque no puede ser una Tarja, una... Puede ser una Flor Janssen gigante. Dije... Toda de guerreras. Esta man, dice, tirando poses y vaina. Con unos bracitos como que... Sí, fue lo que yo capté en el... Sí, fue lo que yo capté en el capítulo que yo vi. Criticando a la maña que está demasiado clean. Tiene como otra visión de una bárbara. Sí, a ella le pusieron su cicatriz ahí para decir que la maña... ¡Wow! ¡Ay, por favor! ¡Warrior! Y después la tiene ahí rodando en el piso con un tipo ahí. No sé, yo... ¿Será que Andor es que será la primera serie que muestra y que se nace y que... Porque Andor, contra todo pronóstico, es que primera vez que llevó como un baño en el mundo de Star Wars. Ah, sí. Sí, o sea, Andor en el mundo de Star Wars... O sea, ha presentado varios de que first... En el mundo de Star Wars cagan. O sea, no solo cagan, sino que... Actually, tienen... ¿Y qué es sexo? O sea, porque hasta ese momento... ¿Tiene quién? Oye, Andor con la manga esa, la noviecita que se tenía al final... Ah, claro, en el resort. Ajá, y Biggs con el noviecito. ¿Te acuerdas que hay un capítulo en la manga y literalmente se comienza a encuerar ahí? Va para la gama, va para lo que va. ¿Qué es Biggs con el noviecito? Oye, Biggs Calín en el segundo capítulo. ¿Recuerda mi memoria? ¿Recuerda que ella llega a la casa del novio? Ah, el manga se murió. Ajá, exacto. Sí, sí, ya me acuerdo. Oye, Biggs Calín. Esa es la que están torturando ahora. ¿Ah? A la pelada. Ajá, esa es la que están torturando. Fuckouts. Fuckouts. Esas escenas de tortura están hardcore. Sí. Y no simplemente porque... Digo, es un método de tortura bien original, pero yo soy la única persona que hubiera deseado escuchar... Sí, el sonido de los bebés extraterrestres gritando cuando lo están matando. Pero claro, la forma como lo describen es horrorosa. Horrible. Dije, cuando como que desglosamos el sonido, encontramos la razón, que como que la fuente... Ajá. Entonces modificamos layer de layer del sonido y modificamos... Ajá. Entonces la mangrita, claro, eso se presta para un meme. Ah, y no duró, pero es que ni tres segundos de observar el capítulo y había un pocotón de memes de esta avena. Pero no sé por qué, digo, no lo he leído, pero asumo que la gente dirá que el capítulo estaba lento. Ajá, me pareció lento. A mí me parece que es uno de los mejores capítulos. ¿Verdad? Sí. Es que hay cierto como que gusto con la exposición lenta. Ajá. Es que no es... Estás como construyendo... Que es rico. Exacto. O sea, nada, o sea, ninguna escena... Está por gusto. Está por gusto. O sea, tiene una función. Y la escena se acaba cuando la función de la escena se acabó. O sea, tiene que acabar. O sea, lo hablás de información. Si no sale y de repente es Palpatine. Exacto. Exacto. Nada de eso. Los demonios son de otros lados. Esto es lo que antes decíamos, que los antagonistas se están convertiendo en villanos. Sí, o sea, ¿te acuerdas que hacían el comentario? Dije que la tipa es villana, pero yo estoy que rooting por la mano. Una fucking sádica enferma en la cabeza. ¿Cómo se...? ¿Cómo ha dejado... En un solo... O sea, en una sola escena la mano. Como ha revelado los colores. Sí. En una sola escena la mano. Dije que nasty bitch. Cuando la mano dijo, no sé si fue en esto en la anterior, cuando le dijo que... La mano dijo, no me voy a llevar al tipo que acabamos de torturar. Ah, ese es en la anterior, en la anterior. Bueno, cuando la mano dijo, déjalo ahí. Cuando traiga, para que la tipa lo viera cuando lo traiga yo. Dije que, pero esta tipa es una sádica, ¿no? Y cuando la mano llega, ese fue en el capítulo anterior. Cuando la mano llega, la tipa dice, oye, ¿pero por qué el tipo está ahí? Sácalo, sácalo, no deja que lo vean. Es una... O sea, el mind fuck que lleva a esa tipa con todo el mundo ahí es horrible. Esa tipa, o sea, ha encontrado su evil. Y no es ninguna sir. No, y es uno de mis personajes favoritos de la serie. Está muy bien escrito. Está muy bien escrito, muy bien actuado. Yo espero que la actriz que hace el papel de... ¿Cómo se llama? Deidra. Deidra. ¿Sabes por qué quiero decir que Deidre? No sé por qué. No sé. Es que Deidre es, dije... Ajá, sí, sí. Es ahí que el actual nombre de Deidre es, dije, entre comillas inventado. Es que ahí que Deidra, literal. Deidra. Pero lo de que Stereo, entonces es más como común. Deidra. Yo espero que la actriz sepa que es el muy buen papel que está haciendo. Ah, sí. La verdad, con ese guión. O sea, la cara de... Como hay mierda de... Sí, sí. Con este man se le... Es este capítulo cuando el man... Ajá. Se le pone así, dije... Se le toquea y la man la agarra así. Sí, eso es nasty. Y tú no tienes idea de lo que has despertado dentro de mí. Sí, eso es de ahí que tú, man, es que está pasando con el... O sea, el sexo psicológico de psicópatas aquí en esta vaina. Sí, como que se encontró la... Como el hambre con las ganas. El hambre, exacto. Loco con la loca. Dios del verbo. Entonces, para mí es demasiado cool. Sí. No, y la prisión, todo la... Qué tensión con esa vaina. Es que este capítulo que es lo que... Y entonces el comentario que... O sea, había como... En la edición, o sea, el pacing. Era como reloj. Había como que una vaina... O sea, que te va como que... O sea, no te deja como que respirar lo que está pasando. Y entonces se forma como un caos de que pasa algo en uno de los niveles de la cárcel. Nadie sabe qué es lo que está pasando. O sea, yo te lo juro que hasta se me olvidó respirar en esas partes. Sí. O sea, es como una tensión de que qué está pasando. Sí. Entonces, paralelo a eso, al viejo este que le está dando el guaracho ahí. Ah, sí, exacto. El viejo... Exacto. Esa es parte de la tensión esa de que el viejo se va a morir en cualquier momento. Y va a cagarse en toda la vaina. Y uno como que... Se va a morir. ¿Qué está pasando? Que no sé qué. Porque hay unas explosiones y todo el mundo está nervioso. Sí. Que no sé qué. Que mataron a toda una pelotona. Sí, porque nadie sabe que todo el mundo se electrocutaron. Pero es que ¿qué pasó? ¿Cómo así? No sabemos nada. Y entonces... Lo que yo capté... Ajá. Porque lo dijeron tan rápido que uno que... Como que... Chuchi. ¿Tengo que verlo o no? Como que alguien salió. Ajá. Y lo metieron por ahí mismo. Sí. Lo que pasa es que... Y se supo. Sí. Lo que pasa es que... O sea, no van a dejar salir a nadie. A nadie. Exacto. Es que el arc del capítulo era que el personaje este que hace Andy Serkis, él es todo y que yo quiero salir de esta vaina porque me quedan 217 días. Sí, salven al viejo porque le quedan y que un mes. Le queda y que 60 días y que para que se vaya. Y el doctor ese y que deja que se muera. Sí, hermano. No va a salir nadie. Pero entonces, ¿qué pasa con este personaje? Equino, algo. No me acuerdo el apellido. ¿Cuál es? El que hace Andy Serkis. Él es todo y que es hacer las vainas porque vamos a salir y no quería ayudar a Andor a planear y que le escape. Y al final, ¿cómo se dio? Claro, porque al final se da cuenta de que no vas a salir. O sea, todo eso es lo que tú querías hacer y que porque sale gente diciendo que es bullshit. Y eso es... Pero eso es eso, ¿no? Entonces, regresó. El tipo regresó. Él salió de... Hubo una revuelta porque se dieron cuenta y dije... Que nadie se va a parar. Pero en ningún lado... Lo mandé a decir que mataron a toda la sección. Toda la sección. Pero, ¿será que es como que ellos tienen ahí por la manodobra que están haciendo? Sí. O sea, no pueden dejar salir nadie porque necesitan que sigan haciendo lo que sea que están haciendo ahí. Exacto. Que asumo que va a ser una sorpresa bien irónica. Sí, tiene que ser. Hay dos opciones. Puede que sea una arena épica o porque sea que al final alguien hacía un comentario ahí en YouTube y que capaz que los mandan... Y que en una sección construyen la una y en la otra sección y que las desarman. No creo. Eso es too much, pero yo estaba diciendo allá a la mierda. Pero es bien sádico eso. Sí, es horrible. Y obviamente el prison arc, como si fuera anime, va obviamente a tener una conclusión. Sí, yo tiene que escapar ya. Pasado mañana que estoy contando los días. Sí. Su chasma está acabando. Y también dije, paralelamente, en el Salón de la Justicia, Mothma es ahora, dije, prima de... Ah, sí, de Bel. Entonces... Que supongo que será que es Bel Mothma, no sé. Claramente, pero... Sí, lo sé. Me parece un muy buen twist. Ah, sí. No me parece para nada loco. No, no, no. En otra serie hubiera sido... Dice que se está inventando huevas. Sí, en el capítulo anterior te das cuenta que la tipa... O sea, te dicen que la tipa actually era millonaria, o sea, de familia adinerada. Ah, pero uno nunca hizo la conexión. Pero tú no haces la conexión de que... Ajá, es que bueno, pues... Es una manera muy buena de introducirla, dejarla en el plot de manera lógica y tener cierta conexión, haría como más stakes compartidos. Exacto. Porque ahora ella está como que en esta pequeña... Sí, ella no está sola en el baño, ¿sabes? Es que literalmente tu familia está metida en este verguero. Y tiene, exacto, entonces tiene esa tensión con Lamont de que obviamente lo que están haciendo las dos es algo muy peligroso. Ah, sí. Oh, sí. Y ahora es un asunto familiar. Sí, sí. Entonces eso le agrega una dimensión al personaje totalmente diferente. Sí, ella tiene cualquier cantidad de puntos donde todo puede fallar, porque tiene al marido, que es un desastre. Tiene a la hija, que es otro desastre. Entonces ahora la prima también está metida en la regla. No, pero la prima sabe lo que está haciendo el león. Claro, pero igual. Es nadie inocente. Son puntos donde todo se te puede al carajo, ¿no? Sí, la madre le dijo, dije, hazme un favor. Y la madre le dijo, ve a hacer una spoiler, dije, un millonario. Sí, exacto, que mantén la imagen. Vete shopping. Sí. Y grítale a alguien, no sé, para que. La distraiga un poco la baila. Ajá. Entonces parece una manera bien inteligente de introducirla en el plot. Lo que no sé es qué pasó con la madre esta, que le dieron a escuchar el llanto de mil niños a la vez. Ah, ella quedó tildeada ahí. Pero ella dijo alguna información de algo. Sí, sí. ¿Qué fue lo que dijo? Ella, algo con Andor. Ah, el shape. Ajá, exacto. Como que lo primero que no tuve que estaba, dije, afeitado. Entonces coincidía con los soldados estos que hicieron el rey de este. Exacto, exacto. A mí me encantan esas escenas gubernamentales. Sí. Sí, ellos tienen, o sea, el estatus de ellos ahorita mismo es que ella está presa. La man, dije, tenla de que testigo, que ella es testigo de Andor, pues. Y entonces está la mamá de Andor, que la man, dije, no, no la vamos a matar porque la man, dije, la tenemos ahí, dije. Sí, el vapor. La conexión de que para que él regrese, o sea, esa es la conexión si él regresa al planeta, pues. Y entonces está todo, está toda esa escena, cuando nomás están planeando, porque ellos capturan como uno de los rebeldes, y toda la escena de ellos discutiendo qué hacían con el tipo, y que no, lo matamos. No, 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 no lo matas. Sino que hacemos como un accidente, y por supuesto, pero era la manera con la que ellos hablaban tan casuales de que mataran a alguien. Matar a los niños con el jefe. Ajá, exacto. De la, o sea, del buro. Ajá, ajá. Si el man y que dale, proceda, proceda. La tibia, dije, ¿qué pasa si lo matamos y déjame ver una conversión tan casual y que hablan de matar y entonces dije, sin asco? Tío, ella tenía una respuesta ya. Ah, sí, sí. Es exactamente lo que podemos hacer. Podemos hacer el man y que dale, proceda. Pero ¿por qué estaban haciendo eso? Porque. Porque no querían como que detectaran que. Sí, que sabían que estaban en la pista, pues. De ellos, pues. Querían utilizarlo como bait para ver el contacto. Porque ellos están tratando de encontrar a Luten, pues, que es el man y que Axis. Y entonces, que se supone que hacia dónde va él era lo que estaba discutiendo Luten con su guerrera en el capítulo anterior. O sea, que eso, o sea, todo eso conecta, pues. Que eso me imagino que va a pasar en este capítulo que viene. O sea, va a hablar algo con eso, pues. Chus. Y a las mamás le pitaron ahí en el Senado. Ah, sí. Y a ti que... Blah, 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 blah. Y yo sí, perdido. Dios mío. Yo sé por qué estoy esperando que salga el vizir o el Palpatine. No sé por qué. Yo también. Por lo menos el vizir. Palpatine no lo necesito, pero... Yo no me molesto si sale, pero... No. Pero es que hay tantas escenas como del Senado y sus inmediaciones que tú esperarías que la cabeza diera la cara o lo que sea. Sí. Alguna vez. A veces el man está muy ocupado a Gold Star. No, entonces hay un personaje que se puede, aparentemente, probablemente introduzcan en el siguiente capítulo. ¿Cuál? Que es el gángster ese que... Mmm, ¿quién castearán para eso? Exacto, ese es como que el misterio. ¿Quién será él y que el actor que hace...? Porque de la nada salió Andy Serkis y aquí quién puede salir y que... Ajá, exacto. Putre. Ahora sale y que Jon Favreau y vaina. Eso, momo. Ahí no... La vaina está random ahí. Probablemente un actor... Sí, tiene que ser un actor de peso. O alguien que... Espero, pues, que sea un buen actor. Exacto, porque de aquí han sacado de todo. Han sacado de Harry Potter, han sacado de... Sí. Mi amiga, la tía Petunia. Sí, 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 sí. Que ni la reconozca ahora. Sí, ¿no? Para mí me sorprendió bien Andy Serkis que el arc de la prisión ojalá no lo maten. Sí, yo espero que no. Ahora, él tiene toda la pinta de que dura hasta el siguiente capítulo, ¿no? Pero yo espero que el man sobreviva de él. Ese es el que viene del capítulo después de la prisión. Sí, o sea, él tiene toda la pinta de que dura hasta el capítulo del... O sea, el que viene... Bueno, él está vivo. Por eso. Pero en ese que se muere, esa es una de mis teorías. No, yo no creo que no. Yo esperaría que no, porque, ¿sabes? Porque desperdiciar a un personaje como un buen actor, ¿no? Sí. Pero no sé, pues, como que hay algo ahí como que... Lo moral es que el man dice que no puede hacer tres capítulos. Ajá, es que ese es el feeling que siempre tengo. Aunque él puede sobrevivir y puede largar. Claro, no tienes que matarlo, pero está ahí, pues, en el... Más adelante, en la siguiente temporada, decides usarlo el type. Exacto. Sí, para crear como la mitología alrededor de Andor, ¿no? Sí, sí, sí. Como que sus propios personajes no tienen que estar esperando y cajan solo o algo así. Correcto. Que es milagro que... O sea, el strain que han tenido esta gente de no meter al fanservice. Oh, sí. Y a la vez... Pero a la vez meterle fanservice. Ajá, sí, sí. Es que el fanservice está demasiado bien logrado. La toma esa de la tortura. Ah, uf. Sí, el shot ese es, dije, puta, frame by frame, la escena de la tortura de Leia en episodio 4. Cuando yo lo vi, yo dije, ay, la escena... A mí me saltó automáticamente. A mí también. Fue lo primero. Y dije, wow, aplausos. O sea, esta es la forma como tú haces callbacks y hacer homage a lo que vino antes, ¿no? Estaba bien cool. Sí. Digo, yo siempre decía que como que no quería ver a Stone Troopers y aparecieron a Stone Troopers. Pero de una manera bien orgánica. Sí. Así que si... Sí tiene sentido. Si llegara a ver a un cameo, aunque sea el último capítulo de un Vizir o un Palpatine, no creo que me molestaría. Pero un cameo. Sí, no tiene que ser un personaje ahora que tú vas a tener ahí. O sea, Germán es el villano ahora, ¿no? No, no. Sino como un cameo, el Senado. Sí, yo creo que en el concepto, por lo menos de esta temporada, o sea, no aplica ver a estos villanos ya, dije, de alta gerencia, como quien dice. Pero yo imagino una escena así como de Momoma caminando y pasando al lado de Palpatine. Sí. Y la man sonriendo. O sea, algo que diga como que no les cuesta nada, la verdad. Y no creo que alterle todo el plot como debe ser. No, no. Pero yo creo que se ve raro como que... Es como si tú trabajabas en la presidencia y nunca ves al presidente. Correcto. Entonces tú estás en los pasillos jodiendo, estás en el Senado hablando y vaina. Entonces como que el jefe nunca está... está un poco raro. Pero aparentemente de repente a los plot-wise como que ellos saben que no lo están presentando. O sea, mencionan que el vizir se mete en las reuniones de ella y la está espiando, pero no lo muestran. Exacto. Así que probablemente a los escritores que no es necesario que ellos salgan. Sí, yo pienso que el... Yo confío en ellos. El factor del misterio, pues, de que no tienes que mostrar todo como para... Exacto. No tienes que explicar todo. Ayuda a que solamente, tú sabes, pone el resto, ¿no? Del gasto emocional ahí. Sí, no lo necesita, la verdad. Que yo siento que al final Luke Skywalker salía en Mandalorian porque como que querían como que rescatar un poquito. Realzar el hype. Exacto. Como que rescatar un poquito el hype del Mandalorian. Bueno, dije, para elevarlo. Las dos veces que salió, pues. Porque era lo que la gente iba a hablar. Correcto. El día siguiente. Y funcionó, digo. Como que al final la gente estaba como... Porque sin... ¿Qué hubiera hecho la gente si Luke Skywalker no hubiera salido? No. Mandalorian, no. O sea, la gente dice, ¿qué pasó al final de temporada? No, el malo salió huyendo, pues. Exacto. Entonces, como que... Pero muy buen Restraint. No necesita nadie que haya salido en una trilogía o un personaje famoso del pasado. Está muy bien con su personaje. Sí. La verdad. Tiene mucho que hacer con ellos también. Digo, lo que sea que pase en la segunda temporada. Nada más faltan... Con este miércoles quedan... Dos capítulos más. Un, dos, tres. Tres episodios. Incluyendo este miércoles. Tres episodios de Andorra. Ah, exacto, exacto. Y los voy a saborear como no tienes idea. Sí, sí. El de este miércoles va a estar brutal. Porque este es el final del acto de la prisión. Sí. Eso lo vamos a comentar en el próximo capítulo. Así que, hopefully, vamos a estar bien emocionados contando. Es que, viste la baile, piu, piu. Y no sé qué. Y cuando salió el baile, me trajo. Entonces, la prisión salió ya, ya, pings. Ahí a la máquina. Y se formó el verguero y empezaron a cabalgar los rancores. Así que, se llama Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Derunt, será. Y nos vemos hasta la próxima. Y hablaremos, entonces, después de Andorra. ¿Qué está pasando en Andorra? Los últimos dos capítulos. Oficial. Así que, chau y tú. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!